La posibilidad de disputar muchas liguillas y sabemos que es un torneo corto y totalmente diferente. Yo lo manifesté que el partido del pasado jueves en León no reflejó el marcador realmente lo que había pasado en el juego. Para mí el arbitraje dejó mucho que desear, pero bueno, los muchachos están convencidos, saben lo que quieren, sabemos a lo que estamos desde que iniciamos este proyecto por allá a principios de diciembre, que no veníamos a pasar el tiempo nada más, veníamos a trascender y bueno, hoy ya estamos en la final y vamos por el campeonato. Sí, eso era un incógnito, Apolito, porque los chavos alcanzaban a jugar un poco en los segundos tiempos, cuando jugábamos antes del primer equipo, pero no es lo mismo que nos vengan a ver jugar nada más a nosotros. El partido pasado, bueno, teníamos la ventaja cómoda, tal vez eso nos hizo sobrellevar el juego, pero al día de hoy era matar o morir, las indicaciones eran no comer ansias, que la obligación no nos nublara, pero estos muchachos la verdad tienen un hambre increíble y bueno, yo creo que a partir del primer tiempo los matamos psicológicamente, futbolísticamente y ellos tuvieron sus oportunidades, sobre todo, yo creo que nos cobran demasiados faules y ellos tenían un buen cobrador de tiros libres y nos complicaron, pero más allá de eso yo estoy enormemente satisfecho con lo que han demostrado los chavos y ojalá, ojalá que ese es el objetivo principal, ellos tengan la posibilidad de jugar en nuestro equipo. No, claro que sí, o sea, llegar a una final, no hay una final en este estadio desde que el pueblo subió, ¿cuándo fue? ¿en 2006? 2007, o sea, ya llovió y bueno, sea la categoría que sea, es un orgullo para nosotros estar representando a esta institución a la cual queremos tanto y bueno, invitar a la gente, no tenemos claro cuándo va a ser el día del partido, pero invitar a la gente, a los estudiantes, a todos, si quieren nos van a clases, nos vayan a trabajar, que nos vengan a apoyar el próximo miércoles. Un rival del grupo, un grupo que está haciendo bien las cosas, anoche disputó una final en el torneo de ascenso, tiene a un equipo ya en la final de primera división y bueno, tenía dos ahorita, se podía haber dado una final en la sub-20 de ese grupo. En el torneo regular un partido extraordinario, de que perdíamos 2-0 en el medio tiempo y le dimos la vuelta 3-2. Bueno, Pachuca, León, tienen históricamente fuerzas básicas muy nutridas, entonces yo creo que para un equipo como Puebla, que históricamente no se ha nutrido nunca de sus fuerzas básicas, creo que lo que estamos haciendo es histórico. Y te digo, ojalá, viene el salto, no es fácil, no crean que estos chavos es, que lleguen y debuten y ya sean figuras, es todo un proceso, pero sí creo honestamente que se han ganado su oportunidad.